Música Eras nominada para ser la dueña de mi corazón Y en tu mano estaba el decirme quiero y el decirme doy Pero tu corona se la doy a otra porque ya no está Y mi amor por ella crecerá tan grande como el ancho mar No vi nada para nada, pues esa hora ya se abrió Y es que ha sido el veredicto, el curado a tu actuación No vi nada para nada, ya se ha dado tu dolor Cuando escribas otra historia trata no hacer papeles que impidan tu dolor Todo fue tan bello, casi fue perfecto pero terminó Como en las novelas su papel de niño a su final llegó Y en el guion de ahora te tocó estar sola con tu falsedad Y el papel de fiera te quedó muy bien pero te hará llorar No vi nada para nada, pues esa hora ya se abrió Es que ha sido el veredicto, el curado a tu actuación No vi nada para nada, ya se ha dado tu dolor Cuando escribas otra historia trata no hacer papeles que impidan tu dolor Oh, 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 oh Gracias.